Muy buenas chicos, soy Mian y hoy estamos en un nuevo vídeo de Marvel Simulator de Roblox y Marvel de Mármol, no de Marvel de los superhéroes y es la primera vez que se nos presenta un juego en el cual, pues digamos que tenemos mascotas y diferentes mundos por explorar, pero no llevamos a nuestro personaje sino que llevamos a esta bola extraña que no sé muy bien qué, la verdad y bueno, sí, son como orbes con una cabeza en el centro entonces, estaba la verdad que bastante divertido es una vez que entre Simulator normal y digamos que uno de velocidad, de Speed porque, fijaos, vamos corriendo y vamos almacenando o llenando la mochila o la capacidad mientras corremos, tal cual tenemos ataque especial, por cierto, yo aquí tengo el que aparece por defecto en el número 1 que es Blast, y fijaos, pum, queda como una onda expansiva y esto sirve para matar enemigos, ¿veis? hay como que, bueno, gente, usuarios y no sé si también enemigos de NPCs y les matas con eso, imagino que vamos consiguiendo también diferentes poderes y creo que también hay bosses contra los que pelear así que nada, la verdad que me ha parecido un juego bastante original nunca lo había visto así, con este rollo de orbes extraños y nada, chicos, si os gusta, pues ya sabéis que le podéis apoyar con un buen like un comentario, suscribiros también donde estáis y utilizar el código Mian en la tienda de Robux y dicho todo esto, vamos a ver qué podemos comprar por aquí podemos mejorar, me encanta también el toque este que tiene como cartoon, un poco tenemos poder de atracción de imán y esto es igual que en el Magnet Simulator ya sabéis que sacabas el imán y atraías las monedas cada vez, pues, a más distancia lo mismo, pero con el orbe entonces, podemos mejorar tengo 240, puedo mejorar este todavía no puedo comprarlo, pero este sí este que se ve feliz por 3,6 y 6 de imán, digamos luego la capacidad que, ya sabéis lo que voy a hacer, ¿no? sí, todos lo sabemos voy a comprar la capacidad máxima que creo que se puede comprar infinita así que lo haré ahora luego hay cajas que te otorgan no sé el qué no sé si referirá a mascotas o a estelas o a orbes o yo qué sé qué pero vamos a ver el precio un 52.000 pero, ¿qué me estás contando? esto es carísimo, ¿eh? esto es carísimo ah, vale, y esto es con Robux, ¿eh? vale, vamos a comprar alguna de esta también eh, para ver qué es lo que hay aquí vamos a comprar la Omega, ya que estamos una caja con algo 100% mágico no sé qué es he cogido la caja, como digo y vamos a explorarlo ahora mismo entonces tenemos eh, a la tienda con todos los pases que ahora le echaré un vistazo por si voy a pillar algo y luego los rangos que también se puede mejorar el rango cosa que no había visto eh, siguiente rango medio millón fijaos, cambia la como la la bola de campo de fuerza está muy chulo y pues, ah, mira podemos verlo todos, ¿eh? un millón cuatro millones bueno, en fin esto queda muy lejos como que no hay dinero vamos a empezar por lo básico que es ampliar la mochila al infinito de capacidad dar una vuelta es que mira es que lo lleno ultra rápido, tío dar una vuelta mira, perks aquí puedo comprar también algo eh, no sé qué es esto le da al 1 vale, eh, no sé no sé qué estoy haciendo no sé qué estoy haciendo me encanta me parece muy original todo fijaos qué chulo, eh qué guapo, tío no lo había visto eh, y me ha dado repelente básico ni idea creo que dura 10 minutos, ¿no? ponía ahí 10 minutos vale, o cada 10 minutos puedo abrir un perk no lo sé muy bien el mundo me encanta muy colorido eh, hay muchas zonas para viajar tenemos, fijaos rampas aros que es por eso os decía que me recuerda al de Speed Simulator tiene aros por aquí para pasar sobre ellos conseguir monedas y demás y el mundo está bastante top eh, me gusta mucho ojo qué guapo lo que acabo de ver aquí fijaos bueno, es que no sé si lo vais a ver realmente hay un túnel eh, es que no puedo no puedo ir, ¿no? de ninguna forma hay un túnel ahí arriba que no sé cómo se accede a eso ah, por aquí, por aquí por aquí, eh y, eh, podemos ir con la bola esta el orbe vamos a ver uy, vaya me lo he pasado no sé lo que yo esperaba sinceramente pero veis hay un conducto para pasar por aquí está chulo, eh lo que me ha costado meterme por el agujero ese madre mía vale, por aquí subo uff, uff esto está complicado, eh ahí he dado toda la vuelta y me lleva los perks pero bueno, en fin ha estado la verdad que ha estado divertido es un poco raro pero está muy guapo que han puesto eso aquí tenemos una especie como de castillo un castillo con zona de agua no sé qué hay ahí en el centro también lo veo ah, creo que es para pelearnos puede ser y luego aquí tenemos zona montañosa que puedo ir saltando para verlo y luego tenemos otra zona al lado también con un circuito para poder pues ir con el orbe he cogido ya la capacidad infinita de la mochila y ahora lo que quiero hacer es la mochila mmm, crates vamos a abrir esto porque no tengo ni idea de qué es lo que me va a dar magical uh, vampiro ah, te da caras vale, la puedo equipar sí ah, y también te aumenta multiplicador y experiencia me gusta equipada y ahora supuestamente sí tengo la cara bueno, pues tengo una cara mágica de tier bastante alto está guapo y ahora me gustaría coger alguna mascota si es que puedo mira, puedo coger esta de aquí común vamos a abrir son 300 diamantes creo y, eh vale, estos son mascotas ahí está mi mascota con cara de feiriz míralo y te va persiguiendo es otro orbe pero más pequeñín y nada, pues eso te va siguiendo allá donde vayas entonces lo siguiente me gustaría recolectar más dinero e irnos a yo que sé algún mundo no sé si me va a dar para ir a algún mundo tampoco sé lo que pide realmente aquí están los mundos imagino que pide ah, pide nivel, eh pues si estoy a nivel 1 vale, el mundo mira, Spooky Valley el mundo bueno, el valle de las calabazas muy chulo, eh y nivel 10 nivel 10 vale, matando orbes enemigos que son los que hay por aquí que no son usuarios son orbes enemigos ¿veis? eh, vas subiendo bastante el nivel fijaos, lo mucho que he subido ahí matando solamente a uno este es de nivel 3 vale, no me va a costar demasiado diría yo eh, mátalo por favor a ver cuando subo y nivel 3 conseguido uff, he subido muchísimo, eh me gusta mucho ¿esto qué es? ah, esto una caja de madera pero esto da algo ¿o qué? sí, lo estoy matando no sé si es que tiene vida o qué pero lo he matado y yo qué sé algo me habrá dado, ¿no? me tiene rayos, eh ¿lo veis? mira, mira me está tirando rayos uff vaya chetada de enemigos fijaos el perk se pone automáticamente y puedo darle a ah, vale puedo darle a perk automático o sea, permanente espero cuesta robux imagino 1400 se viene mi siguiente orbe vale, este es demasiado con el de corazoncitos pero por cierto el de corazoncitos vale, sí se mantiene mi cara de mi cara de vampiro y esto es el rey de la montaña vale o sea, que si me quedo aquí consigo sí consigo diamantes o gemas o lo que sea esto así que bueno no sé si que es que sí realmente necesitaría para coger otra mascota 300 diamantes vamos a por otra mascota porque la siguiente es demasiado así que como que no me da y con esto iremos un poquito mejor digo yo, eh ahí está puedo llevar 3 mascotas en total de momento con estas 2 yo creo que iremos haciendo ahí me siguen y nada lo dicho el tema espérate este cofre ah vale lo habré cogido sin querer porque como voy tan rápido lo habré cogido y no me he dado ni cuenta el tema de de ir a algún mundo nivel 10 estoy a nivel 5 podemos ir yo creo que yo creo que podríamos ir ni que sea al primer mundo oh que es eso un orbe con cara de perro un orbe con cara de perro pero cabreado al máximo me está destrozando por cierto fijaos la vida estoy reventadísimo a ver si viene alguien a ayudarme que me mata que me mata que me mata que me mata me queda muy poco nos lo hacemos que buenísima esa nivel 6 vamos chavales estamos que lo petamos ahora mismo soy el orbe más deseado de este lugar tú pues acabo de morir no se acabo de muerto no se quien me ha matado la verdad otro perk en la casilla número 3 le he dado a ver que me sale es que realmente no tengo ni idea de que te puede llegar a tocar así que bueno estoy cogiendo por coger la verdad oh mira por 2 esto se me interesa pero ah solo puedo poner uno vaya vaya cagada lol estoy pillando un montón de gemas únicamente dando vueltas por aquí dan bastante es que he dio diferentes colores y no me había dado ni cuenta puedo coger mi tercera mascota de aquí 950 vamos a coger la esta de aquí ahí estamos esta tiene que ser bueno digo yo que sea un poquito más cheta mira es una cabeza de no se quien tal vez sea de algún youtuber inglés o no lo se la verdad que no tengo ni idea vamos a ver tercera mascota que tenemos y esto tiene uff esta bastante más cheta y el túnel este yo no había visto este túnel bueno ojito ostras que guapo vale no se donde me lleva esto salimos volando y me lleva a no se donde ostras que chulo el túnel ese ni lo había visto todavía y nivel 10 conseguido la verdad es que me ha costado un buen ratito y estoy prácticamente me voy me voy me voy me voy que estoy prácticamente muerto a ver no pero no me matéis ahora hombre aquí están los portales vamos a meternos al primero que podemos de nivel 10 spooky ballet uff vale primer mundo que visitamos del juego está bien que sea por niveles y no por lo típico de revirt o dinero 3600 diamantes o lo que sea esto no está nada mal seguramente me saldrá súper a cuenta muy chula esta zona me gusta bastante vamos a vender 8000 y pico no está nada mal nivel 22 nivel 22 esto es enemigo me crujen como me están poniendo como me están poniendo vale necesito mascotas mejoradas y necesito obviamente mejorar mi orbe porque es un poquito malucho un poquito bastante malucho compramos por último mascota de la zona de spooky spooky ballet vamos a ver y obviamente una calabaza buffy quiero ver eso si el poder que tiene esto a ver si realmente sale a cuenta 127 120 y pico hombre a ver si sale a cuenta sale a cuenta de hecho vamos a cambiarlo seguramente por esta que es más feucha no no quiero no quiero quiero solo desequiparla no me la elimines hombre no me la elimines vale y ahora tengo la calabaza por aquí en el grupo no está mal pero vamos estos enemigos son muy chetos me revientan pues nada chicos hasta aquí el vídeo de hoy espero que os haya encantado la verdad que ha sido un juego bastante original me ha gustado lo tendréis en la descripción para poder jugar vosotros like y comentario se agradece un montón y nos vemos en el próximo vídeo un abrazo enorme y hasta pronto chao chao chau 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 chau